José Raúl Mulino enfocó su conferencia semanal a la Caja de Seguro Social. Los detalles en el resumen preparado por nuestro compañero Domingo Urriola. En su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó sobre los avances en las mesas de consulta referentes a la Caja del Seguro Social. Lo importante allí es que comienzan a hablarse de los temas para los cuales han sido convocados a la consulta a las distintas representaciones gremiales y sociales del país. El día de ayer, el ministro de Economía y Finanza, Felipe Chapman, hizo una presentación general sobre el tema IBM, pero sobre todo para exponer la realidad financiera del país. Porque es sobre esa realidad económica y financiera donde se va a afincar lo que sea que salga para resolver el problema IBM. No de otra parte, es de los fondos del Estado, es de la realidad económica del país de donde se va a tener que sacar dinero para lo que corresponda de acuerdo al resultado final de esa conversación. Igualmente, el viceministro con el ministro manejaron la otra mesa acá enfrente sobre los temas de prestaciones médicas en general, avanzando bastante y teniendo criterios ya bastante cercanos en torno a que se deben unificar las compras y se deben hacer los acuerdos necesarios entre la Caja del Seguro Social y el Hospital Oncológico para comenzar a utilizar como hospital oncológico la actual ciudad de la salud en alguno de sus componentes. El mandatario criticó a los gremios que han formado parte de la Junta Directiva de la Caja destacando que pese a décadas de conocimiento no han impulsado cambios efectivos para mejorar la institución. Aquí es donde deben venir todos los que andan pidiendo metodología y no aterrizando en el real problema. Todos esos gremios han sido parte de la Junta Directiva del Seguro Social por décadas y se hacen los que acaban de llegar al país. Tienen todo su derecho a hablar y a plantear propuestas sustentadas, como yo he dicho. Pero no me vengan a decir que hasta ahora es que se dan cuenta que hay un desastre. Han vivido sentados en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social todos estos montones de años y ahora se hacen los locos, pues que no saben nada. Ahí está el resultado del descalabro más grande que pueda tener, olvidémonos de jubilaciones, que se están pagando todavía. La atención primaria, la atención de la gente enferma, ahí está en esos videos. El descalabro al que han llevado todos, aquí no hay excusa, directores y directivos de la Caja del Seguro Social a la institución. Por eso es el énfasis que estamos poniendo en estas conversaciones y en estas consultas. Mulino también compartió detalles sobre sus recientes visitas sorpresivas a varias instalaciones médicas. El Complejo Hospitalario de Arnulfo Arias Madrid. Y lo hice justo el día en que se iba a dar el primer encuentro. Encuentro. Mire, ve, yo les digo algo. Lo menos que se puede decir de esas condiciones inhumanas. Parte el alma. Ver, eso que estamos viendo en pantalla. Cuando yo llegué afuera, afuera del hospital, en una banca, había un paciente tirado ahí que durmió toda la noche en una banca a la intemperie. Yo lo traté de conversar con él, no sabía ni dónde estaba. Y por supuesto, por los pasillos de la institución, tanto de urgencia como los que están esperando operación, etcétera, acumulados ahí como si fueran objetos. Ahí habían pacientes de dos y tres días que habían llegado al hospital y todavía no habían sido atendidos. Mucha queja del maltrato a los pacientes. Por eso, en algunas partes del video, yo me dirijo a los empleados del seguro, a los que están ahí. Y les digo, por favor, trátenme bien a los pacientes, que ellos no están aquí gratis. Ellos están pagando, o ya pagaron, los que son jubilados para ser atendidos en su institución de seguridad social. Ellos no están pidiendo limosnas ni son un hospital de caridad. Y aunque lo fuera, tienen que estar bien atendidos. Pero en ese particular, que es de la caja del seguro social, pues definitivamente requiere de una atención humana. En una noticia positiva para los pacientes oncológicos, anunció que contarán con transporte gratuito hacia la Ciudad de la Salud para que accedan a sus tratamientos. Les anticipo a todos esos pacientes que el transporte será gratuito. Voy a instruir a mi bus para que coloque buses especiales, distintivos, para los pacientes del oncológico y de la caja del seguro social que tengan que venir acá, porque yo reconozco la lejanía. Pero sin duda alguna, sobre todo los pacientes del oncológico que van a emigrar a las instalaciones de seguridad social, pues van a estar mucho mejor atendidos y seguirá siendo el hospital oncológico el regente de esa sección de la Ciudad de la Salud. El presidente anunció la cancelación del plan de importación de arroz tras confirmar que los molineros locales cuentan con suficiente reserva de este rubro. Bueno, apareció el arroz. Apareció el arroz de los molinos. Ahora hay arroz. Y no se va a importar. Así que me alegra mucho eso. Pero tenemos siempre al IMA a la disposición para cubrir esos déficits de arroz que se puedan generar y que siempre se han generado. Si no, nosotros no somos autosuficientes en arroz, como se ha dicho, en muchas ocasiones y se está haciendo sin ningún perjuicio para el productor. Nada. O sea, el productor, cuando el IMA compra, es al productor. No hay intermediarios de ninguna índole. En el ámbito económico informó que la Contraloría General de la República ha aprobado un desembolso superior a los 500 millones de dólares para el pago de cuentas morosas del Estado. Ese dinero estaba ahí en un pipeline esperando el refrendo y fue refrendado esa suma y vienen otras más en los próximos días. Pero con esto lo que esperamos es que se dinamice la economía del país antes que termine el año y todos esos que están ahorcados puedan pagar a sus acreedores y seguir trabajando como empresa privada. Son todos pagos atrasados, son deudas del Estado, estamos reconociéndolas definitivamente. Por otra parte, Molino adelantó que la flota del sistema de transporte masivo de Panamá está siendo reforzada para mejorar el servicio y la atención a los usuarios. La flota de autobuses de MiBus está ya en 735 unidades diarias y cumpliendo lo que habíamos hablado son 150 unidades más desde el momento en que asumí el mando del país. Y seguimos reparando para llegar al tope de 800 buses que es lo que tiene el sistema registrado, o sea un 30% más de buses en tres meses que es lo que me tocó recibir y que tenía un problema de transporte público muy agudo. Esto lo que se traduce es menos tiempo en la espera de las paradas para todos los usuarios del Metrobus. El presidente confirmó su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde abordará temas cruciales como la crisis migratoria y la inclusión de Panamá en listas internacionales. Pasando a otro tema, el día sábado viajaré a Nueva York para concurrir a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a tener otras reuniones con otros foros empresariales, bancarios y de inversionistas así como reuniones bilaterales con algunos presidentes de algunos países que han solicitado esas reuniones. Voy a Naciones Unidas con tres temas. El problema es de la crisis humanitaria en nuestra frontera y los agravantes que eso está teniendo. Panamá está siendo receptora de un problema, como les he explicado antes, de magnitud internacional todos los días, todos los días, que nos está causando costos económicos altísimos, pero también costos ambientales y en vidas humanas por lo que ahí se vive, que es una tragedia humanitaria. Asimismo anunció que en los próximos días dará a conocer los nombres de los nuevos procuradores quienes asumirán funciones el 1 de diciembre. Con cámara de Cristian Setúr, Domingo Urriola, Next Noticias.